CINEMA 7 FILMS La pobreza es una cosa Y la felicidad de los padres que nos dan es otra He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos Siete años tenía mi madre cuando fue testigo de una imagen que le marcaría por toda su vida Ella solo quería jugar, sorprender a su papá trabajando Lo que no imaginaba era como su fantasía se haría cruda realidad en un horno del ingenio tucumano Que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor Mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea El ingenio, no es un lugar que nadie quiere trabajar Dice, ningún tucumano acepta que haces el trabajo Su cuerpo fuerte y consumido a la vez Paliando fuego 50 grados bajo tierra Respirando el humo y las semillas Ese era el trabajo de su papá Para mantener las máquinas del ingenio funcionando Y yo recuerdo que en ese tiempo Estaba por ejemplo para nosotros signado los días sábados Que era el día que mi papá cobraba Y comíamos fideos con manteca Porque era lo único que mi mamá podía cocinar Cuando mi papá traía la plata los días sábados Mi abuelo, Ernesto, Tucho, Sosa Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Pierro Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los sacheros Los obreros Al brazo Los maestros Un tamaes los Unanimado Pequeza Unanimado Gracias.